Franco Colapinto ya cumplió con los primeros tres compromisos de los nueve, que tenían la lista luego de su confirmación como piloto titular de Fórmula 1 con Williams. Mientras la categoría reina atraviesa algunas semanas sin competencias hasta el próximo Gran Premio de Estados Unidos en el circuito texano de Austin, en Grande Premio repasamos los diferentes desafíos que le esperan al piloto argentino en la temporada 2024. ¿Las próximas pruebas definirán el futuro de Colapinto en 2025? ¿Hasta dónde podrá llegar luego de sus primeras actuaciones siempre cercanas o dentro del top 10? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. Con tres carreras sobre sus espaldas, Franco Colapinto tendrá por delante seis fines de semana más como piloto de Fórmula 1 en 2024. Y de esos escenarios, solo el circuito de Abu Dhabi ya lo pudo conocer a bordo del Williams, en los test de post-temporada del año pasado. El Gran Premio de Estados Unidos tendrá como sede una vez más al circuito de Austin. El argentino tendrá que afrontar, al igual que todos los pilotos, algunos nuevos trabajos de arrasfaltado en la pista, ya que el trazado de Texas ha recibido quejas a lo largo de los años por baches y saltos. Además, la FIA introducirá algunos cambios para controlar los límites de pista, como cámaras y grava falsa. En lo que respecta a la puesta a punto, el circuito de Austin es una pista de 5,5 km con 20 curvas, con un primer sector donde es fundamental el equilibrio del coche para sortear las S, que abarcan de la curva 3 a la 9. En el segundo sector se encuentra la recta más larga del circuito, donde se alcanza la velocidad más rápida y en donde está una de las dos zonas de DRS. Para el final, sigue una sección de curvas más lentas y de 90 grados, en donde es fundamental la tracción. Sin dudas, el circuito estadounidense es uno de los más completos técnicamente de los que afrontará el argentino. El gran circo luego se dirige a México. El autódromo Hermanos Rodríguez presenta una de las rectas principales más largas y rápidas de todo el calendario de Fórmula 1, y esta es una materia en la que Williams se mostró fuerte con el motor Mercedes, tanto en Monza como en Azerbaiyán. Sin embargo, la altura en la que se encuentra la capital azteca y la falta de oxígeno suelen ser un dolor de cabeza para los equipos, debido a que la potencia de los motores se ve disminuida. Además, esta misma altura hace que el enfoque de la preparación aerodinámica sea distinta a lo normal, y las escuderías suelen llevar alerones más cargados para generar el agarre necesario para transitar el entramado de curvas del segundo sector. Con apenas 4.300 metros, el circuito de Interlagos en Brasil es uno de los autódromos más cortos de la temporada. Para Colapinto, este trazado de curvas rápidas y con varias zonas de sobrepaso puede ser una oportunidad para lograr un buen resultado. Sin embargo, el Gran Premio de Brasil suele ser conocido por sus cambiantes condiciones meteorológicas, lo que podría significar la primera experiencia del argentino sobre el suelo mojado. De conseguir un buen equilibrio en los sectores medios, sumado a la buena velocidad punta del Williams, Brasil puede ser un escenario de satisfacción, tanto en clasificación, sprint o carrera. Para el siguiente compromiso, la Fórmula 1 sigue en América, pero en esta ocasión regresará a Estados Unidos para el Gran Premio de Las Vegas. El circuito callejero de 6 kilómetros fue uno de los escenarios donde se vieron más sobrepasos en la temporada 2023, debido a la simplicidad de su trazada y largas rectas. Con 17 curvas, la pista emplazada en el Strip será para Franco Colapinto y Williams una oportunidad real de conseguir un resultado importante. Uno de los factores a tener en cuenta será, como en cualquier callejero, la evolución de pista a lo largo del fin de semana. Sin embargo, con la potencia del motor Mercedes, puede ser para el argentino un fin de semana prometedor. La penúltima cita será una de las más exigentes para el joven de Pilar. El circuito de Doha en Qatar trajo grandes complicaciones para varios pilotos en el pasado, debido al extremo calor del país árabe. Si bien Colapinto ya tuvo que afrontar temperaturas extremas en Singapur, varios competidores aseguran que Qatar puede ser aún peor. La conservación del neumático se vuelve cada vez más difícil, porque sumado al calor, Franco tendrá que lidiar con la arena que rodea al autódromo y que vuela a la pista, además de los pianos que significaron una polémica en la pasada temporada. En lo que refiere al circuito, abundan las curvas de media y alta velocidad, pero sobre todo las pocas secciones de recta de larga duración, lo que significa poco tiempo para descansar a lo largo de las 57 vueltas del Gran Premio. Finalmente llegará la única pista que el argentino pudo conocer tanto en Fórmula 2 en la carrera final de la temporada 2023 y Fórmula 1 en los test de post-temporada con Williams. En Abu Dhabi, Colapinto estará frente a la primera prueba de Fórmula 1 que comenzará con la luz del sol y finalizará bajo la iluminación artificial de Jazz Marina. Con sus 16 curvas, el escenario de la prueba final de la temporada es una de las más técnicas, con curvas de 90 grados, horquillas, chicanas y grandes frenadas, además de una particular calle de salida de boxes. El equilibrio del coche será fundamental en el revirado tercer sector, y la velocidad final será el as bajo la manga para intentar sobrepasar en las dos zonas de DRS de una pista donde encontrar un hueco se vuelve complejo. Con seis circuitos muy diferentes, Franco Colapinto tendrá la oportunidad de sumar la mayor experiencia posible, así como lograr un resultado que le abra aún más las puertas para su futuro en la máxima categoría. Y vos, ¿cuál crees que será el escenario más favorable para el argentino y su Williams? Dejanos tu opinión en los comentarios, y si te gustó este video dale a like y suscríbete a nuestro canal. No te olvides de seguir a Grande Premio en Español en nuestras redes sociales y nuestro sitio web, para estar al tanto de todas las novedades del mundo del automovilismo. Hasta la próxima.